Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo directo, estamos en un nuevo vídeo, si estáis viendo esto en diferido Estamos en Spiderman, el segundo, bueno, capítulo directo, llámalo como quieras Lo dejamos, bueno, como os dije, yo iría pasando en casa en las secundarias y demás Así que hasta el punto donde llegamos ya tengo las secundarias hechas, los delitos pequeños, los, bueno, las mochilas y demás, ¿no? Los coleccionables Entonces, bueno, vamos a seguir con la historia principal y las secundarias también de misiones secundarias Y vamos a ver que nos depara, ¿vale? Ya veis que tengo el 39% ya completado, continuar Luego están los DLCs, que igual los hacemos aparte Vale, y he dejado justo aquí, ¿vale? O sea, ah no, me ha guardado antes Ay, qué perro Qué perro, me lo ha guardado antes Vale, justo estaba aquí Ya veis que tengo todos los delitos y demás, ¿vale? Todo hecho hasta ahora, lo que tengo, ¿vale? Y ya, pues eso, vamos a por lo que me queda Todo está hecho, ¿no? Es que había guardado justo enfrente de esto Para que empezásemos el directo aquí, pero no parece... Y todavía el viaje rápido, todavía no está activado, así que... Pues vale Pues vamos... Pues vamos para allá También estábamos... Eh... Nuevo equipo disponible Espera un momento Es que a ver si no me ha comprado ni tampoco esto, ni... Ah, es verdad Que todavía no tenía las fichas estas Ok, ok, vale Vale, pues vamos para allá Qué rabia, joder Lo había dejado justo delante para... ¿Qué tal, Liker, tío? Muy buenas Lo había dejado justo delante para que empezásemos y tal Es un let's play directo al grano O sea, lo que es a las misiones principales y demás, ¿vale? Para ver la historia y eso y eso Vale, vamos a... No sé cuánto dura la historia realmente solamente en historia O sea, veré en este vídeo, bueno, en estos directos A ver cuánto me ha durado Y... Y para adelante También deciros que tengo ganitas de jugar al... A la Maximus Pierman 2 Ya os dije la semana pasada Pero tengo muchas... Muchas ganas Y también... Jugaremos al Toy Story 2 dentro de poquito, ¿vale? O sea, seguramente esta semanita nos lo quitemos el Toy Story Porque será en un directito En un directito nos lo quitamos Es muy cortito La última vez que hicimos directo de ese juego lo quitamos enseguida O sea... Era más corto de lo que recordaba yo Vale También me gustaría igual al Toy Story 1 Yo tenía un juego de Toy Story en la Game Boy Si no me equivoco Y me gustaría jugarlo No lo llegué a acabar nunca No sé por qué Si porque se me hacía complicado alguna fase O... No sé No llegué a acabarlo nunca Vamos a ver qué tal es Entrada y tal ¿Y de qué va el envairo? Hards of Ferry Tema... Pues... Japonés Tema... Alguna temática en concreto Buena pinta, ¿eh? Esa rosquilla, ¿eh? La verdad Lee está en su oficina a estas horas Me sigue sin convencer La cara de joven que tiene Pide unas tiras para la nariz Si fuera un Peter así como... Recién empezado Como de Spiderman Pero es que lleva Creo que ocho años Si no me equivoco, ¿eh? O sea, no me acuerdo la cifra exacta Pero creo que lleva ocho años Siendo Spiderman Entonces... Es demasiado joven No sé ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china Llevaba años sin verlas Este símbolo podría traducirse como... Demonio ¿Demonio? De niño, mi padre Me contaba historias de fantasmas Con esa máscara y su símbolo Era aterrador Peter, escucha Esta máscara Tiene que ver con gente peligrosa Mary Jane debería buscarse otra historia ¿Cree que correré peligro? No lo sé ¿Por qué arriesgarse? ¿Se escucha todo guay? O sea, me refiero... Se escucha las voces bien, ¿no? Y el micro y tal, ¿no? El símbolo del interior de la máscara significa demonio El señor Lee se ha asustado mucho Nunca lo había visto así Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia Ni hablar ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así Tuvo una infancia bastante traumática Sí, tiene sentido Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo De acuerdo Tengo que ir a escribir Hasta luego ¿Puedo arreglar esto? Vale Ha ido tan bien como podría haber esperado Más tiza, cartoon Sí, sí, sí Sí, entiendo, entiendo Mola, mola El concepto... Mola bastante Vale, explora la ciudad Eh... Habilidades Tengo uno más Eh... Para esto necesito dos A ver qué tengo por aquí A traer... Ah, este, este ¡Ah! Coste dos Este me interesa Vamos a esperar un poco Bueno, este tampoco está mal, ¿eh? Venga, vamos a... Vamos a coger este Vale Ya sabéis que iremos Cambiando de traje un poquito Vale Eh... Vamos a hacer esta secundaria Vamos a hacer esta secundaria Por abajo no tenemos nada Venga, vamos para allá Y voy a intentar como probar Todos los trajes Aunque no estén mucho rato Con ellos Con cada uno Porque son muchos Pero... Los trims así Pero bueno Como que he estado viendo Preguntando no es tan difícil Bueno, pues... Pues adelante, tío Adelante a ver... A ver qué tal Si... Si va guay, tío Ve mandando por Discord ahí Imágenes Para echar un vistacito A mí siempre me gusta ir Viendo un poco la evolución De esto De vuestros proyectos, tío Porque por redes y así No sueles compartir, ¿no? Como la evolución Supongo que subirás ya hechos O lo que sea, ¿no? Te ayudo No... He hablado con el señor Lee Y parecía preocupado ¿Te has metido en algo peligroso? Ah, no Es una historia Que ande investigando a Mary Jane No te preocupes Le diré que tenga cuidado Ahí dime que habéis vuelto Poco a poco Volvemos a hablarnos No quería molestar al señor Lee Solo está preocupado En serio Me ha impresionado y todo Sabía que le caías bien Admira tu dedicación A ayudar a los demás Supongo que le recuerdas A él de joven Ambos sois huérfanos Inteligentes Bueno, la admiración es motua Tienes un buen jefe Le diré lo que has dicho Te quiero, Peter Muy bien Vamos a empezar ¿Está bien, señora? Me llamo Carmen Y estoy bien Pero Rodrigo, mi marido, no Ha estado haciendo cosas raras Y acabo de enterarme De que está viendo a una mujer Uh Vale, un momento No soy el más adecuado Para solucionar problemas de pareja No, no es eso Creo que ella es mala gente Rodrigo podría estar en problemas Tiene miedo Pero no quiere contarme nada Puedo investigar ¿Sabe cuándo volverán a reunirse? De noche En el centro de desintoxicación De Greenwich Muy bien No se preocupe, Carmen Averiguaré lo que ocurre Vale Subos a LinkedIn y ArtStation Carmen me ha enviado una foto de Rodrigo A ver si lo encuentro Pues, eh Yo me haría O sea, porque supongo que subirás ya trabajos ya hechos O sea, terminados Bueno, según he visto yo el portfolio A no ser que subas en la sección de blogs o así Pero yo te recomiendo, pues Sobre todo para igual un poco de visibilidad Pues subir WIPS A veces A veces no, eh A veces no compensa O igual tienes trabajos profesionales Si no quieres subir Bueno, no quieres no No puedes subir Eh, pero Pero eso Eh, yo te recomendaría Pues para que se viese un poquito más tus trabajos, ¿no? Y el proceso de tus trabajos Estaría guay Mal ángulo Tiene que ser de frente Tiene que ser de frente Me flipa que no le vean Spiderman aquí, eh Vale, vamos a seguirle Joder, el taxi tú, eh Madre mía ¿Te suena de algo esta mujer? No No la había visto nunca ¿De qué hablaban? Le está chantajeando Ha mencionado algo de unos planos Mi marido trabaja en la seguridad de un casino en Atlantic City Podría estar planeando un atraco Pero necesitaré más pruebas antes de poder hacer nada Ayudaré en todo lo que pueda Muy bien Voy a ver a dónde lleva los planos Estaremos en contacto Otra víctima O un complite He de tomar una foto No sacaré un buen ángulo aquí parado Bajo el Highlight parece un buen sitio Coño, pero Ah, es verdad que podías hacer esto Esto estaba guapísimo Con lo que me gusta hacer esto No me acordaba que se podía hacer Esto mola un montón, tío Tengo que coger el tren No quiero hacer esperar al jefe Esta noche daremos nuestro mayor golpe Joder, sí Pero, ¿cuánta gente hay en el lago? Tengo que seguirle Ah, este es el viaje rápido, ¿no? Ahora ya el metro está activado después de esto ¿Cómo va esto? Bueno, es una secundaria, ¿no? Debería estar en una principal, ¿no? Carmen La chantajista se ha encontrado con un tío bajo el Highlight Parecía conocer a su marido Le envío la foto Este es Sean El mejor amigo de Rodrigo de la universidad Fue a presión hace años por un robo Planos del casino y antecedentes penales No es una buena combinación Tengo que descubrir quién más está metido Si van a por el casino Necesitarán al menos un conductor y un experto en cajas fuertes Veo demasiadas pelis de atracos Tiene pinta Le avisaré si descubro algo Lo mejor subirte al tren y ya está, ¿no? O sea Fin de la línea Debería acercarme a la salida del metro y esperar a que salga Se dirige a ese edificio de oficinas Las mejores vacaciones ¿Dónde está? Ahora ahí Coño, pero... Ah, vale, claro Los planos ¿Quién será el conductor? Es un chaval Ya, pero es mi sobrino Podemos confiar en él Además, ya ha ido a recoger al experto en cajas Vale, Roman ya está listo y llega muy tarde Vamos allá Ok Por último Tengo todas las pruebas que necesito Solo tengo que detener ese coche ¿En serio? Te han dado... Ostras, qué guay, tío Qué pasada Muy, muy guay, tío Muy guay Felicidades Está muy bien eso, eh Está muy bien Muchas felicidades, tío Vale Ya está Acabaos Me encanta que los planes salgan mal Carmen El colega de su marido y su equipo Acaban de cancelar el viaje a la preciosa Atlantic City Gracias He hablado con Rodrigo La foto del chantaje es una suya Conduciendo la noche en la que Deshon cometió el atraco Pero Rodrigo no sabía nada Solo iba a recoger a su amigo Tengo una amiga en el cuerpo Ayudará a Rodrigo Sobre todo si acepta testificar sobre el chantaje Lo hará O le enseñaré que me tiene que tener mucho más miedo a mí que a Deshon Gracias, Spiderman Nada, nada Un placer Vale Hola Peter, soy el doctor Octavius Ah, hola, qué tal El cabo taxidor está aquí para una prueba Lo había olvidado O sea, no lo había olvidado Un modo foto aquí Estará guapo, ¿no? Joder, justo me toca la... Espera, espera Cuidado, un modo foto aquí, ¿eh? Le ponemos una luz Por ejemplo Una direccional Igual desde abajo mejor Le ponemos Sombras Sombras Sí El color igual Más blanquecino Está bien guapo, ¿eh? También le podemos poner otra Otra desde atrás ¿Por qué no puedo llevarlo más allá? ¿No puedo llevarlo más allá? Pues vaya Es que colocar la luz Es un poco extraño aquí, ¿eh? Es un poco extraño Mira qué guapo, tú Muy guapo, ¿eh? De hecho, igual Si me quito la cámara un segundo Esto es hasta captura, ¿eh? O sea, esto es hasta captura Un segundo No, este no Este Voy a sacar la captura Eh... Captura de pantalla Ahí Ahí estamos Brutal Llegaré enseguida Los retrasos empiezan a convertirse en la norma Venga, Parker Tienes que esforzarte más Tiene razón ¿Cómo se me ha podido pasar la hora? Qué mal Irresponsable Ok, vamos para allá A ver si Por las principales desbloqueamos también más secundarias Así voy haciendo yo también Las secundarias de mientras Me gustaría conseguir todo al 100% aquí Luego en los DLCs no creo, ¿eh? En los DLCs iré a por las principales y ya está Bueno, en misiones secundarias Pero no los coleccionables y demás ¡Hombre! ¿Qué tal, tío? ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal andas? Pero es mi responsabilidad contársela Y la verdad es que esta ciudad no está... Que por cierto, ahora que te estoy viendo No me acuerdo otra vez de publicitar esto en Instagram, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, este traje ya hemos usado un poquito O sea, está guapo el traje Vamos a... Ah, mira, tenemos más trajes nuevos Este también hemos usado Vale, este Este todavía no tenemos No tenemos... Claro, es que necesitamos fichas de investigación Este traje me mola un montón, tío Lo mejor de la trilogía De Tom Holland es el traje Eh... Nada Traje... Nada, o sea... Este también lo usamos el otro día Pues vamos a usar algunos trajes de aquí Eh... Este todavía no lo usó, ¿no? Pues venga, vamos a usar este Este está guapo, eh Está guapo Vale ¡Hombre! Muchas gracias, Samu, tío Muchísimas gracias por la suscripción ¡Madre mía! ¡Madre mía! Muchas, muchas gracias, tío Ya he liberado el tema musical del 2 Y me encanta el tono terrorífico ¡Ah, no jodas! No he escuchado ¿Viste guardar el galaxia? Sí, es una maravilla Sí, totalmente Lo único que me... Bueno, espera Os comento después de la cinemática, ¿vale? Esto está bien guapo, eh En verdad Sí Eh, eh ¿Qué están haciendo? Esto es un peligro para la seguridad Deja eso donde estaba Se trata de un equipo muy delicado Se acabó Voy a llamar al despacho del alcalde Peter Parker ¿Cómo te va la vida? El que faltaba Señor Por favor, hace cuánto que nos conocemos Es señor alcalde Solo Norman Norman Norman, ¿qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste tenía estrictas cláusulas de seguridad Esta no es tu primera infracción Se nos eximió Por mí Deberían haber confiscado este equipo hace tiempo Pero He hecho avances Gracias por el gran servicio prestado a este país Estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics Donde recibirán lo último en prótesis Sin coste Esto no se debe a las infracciones, ¿verdad? ¿Intentó ayudarte, Otto? ¿Puedes continuar con tu trabajo en un entorno más seguro? En Oscorp Siempre fuiste el más listo de tu clase No has cambiado nada Tú tampoco Oye, Peter Harry regresará de Europa en unos meses Puede que Podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais Esto Es una gran oportunidad Bueno, un poco cerdo, ¿eh? Solo un poco, ¿eh? Sí, tranquilo Tranquilo No se lo han llevado todo Empecemos de nuevo Peter No podemos Sin la subvención municipal no tengo con qué pagarte Tengo que pensar Si fuera tú Buscaría otro empleo Es duro Nada, lo de guardianes Que me sobraban 15 minutitos del final Que se alargó un poco en un punto en concreto Pero Si no es por eso Buah, me flipó Me flipó Ah, ahora empezarán los puestos de investigación Debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa Sí, sí Estos son los puestos de investigación más secundarias Sí, ves Harry me dejó un mensaje sobre ellos antes de irse a Europa Pit, necesito un favor El proyecto favorito de mi madre era crear puestos de investigación que beneficiasen al público Yo los abrí, pero ya no estoy Ahí en los pejados así, como si nada, ¿sabes? O sea Vale, ahí están los puestos de investigación Ok Vale, empezar Estos serán los dos aros y tal Sí Sí, sí Sí, totalmente Eh, qué envidia me das Un nuevo juegazo Sí, la verdad que sí La verdad que sí Me he pillado la actualización O sea, el remaster Y Vale Simplemente tenía que Ir a las nubes estas, ¿no? Tenía que hacer algo aquí ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Tenía que pillar esas nubes? O ¿Qué tenía que hacer aquí yo? Ah, vale, ahí Vale, tengo que coger ocho de estas, vale Ok Como veis son secundarias Sin más O sea, me refiero, no son cosas de otro mundo Por eso Ya haré yo en casa estas cosillas Una te obligan a hacer siempre como principal Pero luego ya haré yo en casa En plan Fuera del delito Vale Perfecto Seis, un par más Y ya está Y un par más Es momento Que enseña los contestores Ahí está Perfecto No me han ido bien por culpa de los aviones Ya te digo El juego de los vengadores está Lo único que tiene el juego de los vengadores Que no me gusta en absoluto Es que los enemigos son una esponja de balas O sea, bueno de balas o de golpes Es aburridísimo por eso, ¿sabes? Pero el juego me encanta Y la banda sonora De las mejores bandas sonoras Vamos Hechas jamás O sea Me mola un huevo Vale Perfecto Vale Vamos a sacar Me encanta la luz de ella Ok Que guapo el nuevo fondo No lo habíamos visto todavía Joder, pues sí, sí O sea, ha cambiado Ha cambiado bastante Ha cambiado bastante Es que antes No es que No es que haya cambiado mucho Es que antes era Uf Era horroroso ¿Habéis visto Flash? Sí Sí, 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 sí Eh Ostras Es que resumir Lo que siento con la película de Flash Es difícil en pocas palabras Es por una parte Bueno Es que es muy difícil Teo No aguanto Y ahora está atracando Y ahora está atracando un banco Al este de la 33 ¿Qué ha pasado? ¿No estaba ya en la sombra? Lo estaba Pero uno de los guardias Fue directo a su celda Lo liberó Y le devolvió su traje Muy bien Vale Eh Pues eso ¿Qué es lo que...? Está muerto El que le hizo liberar a Shocker No quería dejar cabos sueltos Mierda Si repasamos la grabación De las cámaras de seguridad El guardia aparece como en trance Y será por la iluminación Pero parece que le brillan los ojos Ay, qué mal rollo Vale Veré que puedo sacarle a Shocker En cuanto llegue al banco Vale Pues Eh Flash Por una parte Eh A mí me hubiera gustado Que fuera otro tono Hay muchas cosas Que no me gustan O sea, pero muchas Pero a la vez Me lo pasé bien en la peli O sea, me refiero Es como una sensación rara Es una peli Que no me convence Pero a la vez No me lo pasé mal O sea, entonces No sé cómo describirlo La verdad No Es difícil de describirlo O sea Cuánto tiempo Oye, no soy abogado Pero eso es una violación De la condición ¿No? Vaya Supongo que estaremos ¿Vamos a las preguntas? ¿No? ¿No? Pulso de pulgar De acuerdo A puñetazo limpio Que guapo está El juego O sea Llevas guanteletes digitales ¿No? Como quieras Si quieres luchar ¡Luchemos! Tío No puedo esperar A ponerte la sombra Para hablar de ciencia Ok ¿Recuerdas nuestra primera peli Dios, el traje está guapo ¿Eh? Joven e idiota Tú solo idiota Dios Vale Ahora le puedo pegar ¡Uuuh! Ah, vale Ahora le tiro Ahí Vale Le tiro ahora Perfecto ¿Por qué haces esto, Germán? Joder Un segundito que estoy Vale A ver si me esquivas ¿Te gusta el cambio de cara de Peter? No No me gusta en absoluto Porque es que parece muy joven Para la época en la que está pasando esto O sea Me parece demasiado joven Si me lo pides educadamente Quizá Y además que se parece mucho a Tom Holland y tal A mí me gusta que los productos sean como independientes ¿Sabes? Fíjate que los Batman me gusta El de Affleck me encanta el Batman Pero el de Arkham es distinto O sea, me refiero Es el propio de Arkham, ¿no? Entonces a mí me gusta eso Yo también espero que el traje esté Yo también espero que el traje esté Es que Es brutal Ese traje es brutal ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos En contraste efectivo por pura suerte Si de verdad quieres atracar bancos Operaciones sin traje Son lo más ¡Espera, espera! ¡No! ¡Venga, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas Puedo ayudarte a hacer un trato Me gustaba mucho Pero otras no tanto En general no me coincidió Ya, es que Es que hay cosas Luego el tono En algunos sitios Me pareció como muy Muy Como jocoso, ¿no? O sea, me refiero Muy Muy de risas, ¿no? Eh Y creo que es Es una etapa Muy Muy jodida de 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 O sea, me refiero Que es Es una etapa Muy delicada Donde cambia todo Y Barry Pues eso Ve el asesinato de sus padres Pero es que Ni se cuenta tampoco Ni la importancia A quién asesina al padre O sea, a la madre de Barry O sea, se sabe que no es Evidentemente que no es el padre Pero No se sabe quién es al final O sea, en la peli, ¿sabes? Y es como ¿Qué pojones? Me refiero Si es que la peli va de eso De De El asesinato de la madre, ¿no? Como cosas de esas, ¿no? O sea, me refiero Que Que para mí Pues bueno Luego también Que Thoth Está muy Es como muy superficial ¿No? No tiene profundidad El personaje ¿No? Es un poco Aquí vengo Y mato Y ya está ¿No? No sé Bueno, pero Lo que digo Es que luego Me distrajo La peli Y bueno Pues Hizo su cometido ¿No? Pero sí que Esa peli O sea, esa etapa De DC Se merecía Digamos Un tono Yo creo que más Más serio Un tono un poco más tal Y tratar algunas cosas Un poco más Serias, ¿no? Creo yo Pero bueno Pero ya digo O sea, es mi opinión Totalmente O sea Ríndete ahora Y podremos Me dejar Tú no has visto Lo mismo que yo ¿Serás? ¿Pero qué? Hijo de Vale La última oportunidad De rendirse Y esta vez Va en serio Eh Qué guapa Las cinemáticas Las cinemáticas Son brutales O sea Son increíbles Mierda Vale Antes era una broma Esta es tu última Oportunidad de verdad En serio Vale Ok Están muy guapas Las cinemáticas Son brutales Brutales Choque y temor Me falta mucho El poder Por ejemplo Una tontería Pero el poder Entrar en casa De Peter En plan Pues a descansar O que tengan Los trajes ahí O alguna cosa Así, ¿no? Y poder Quitarte el traje En la calle Por ejemplo Para hacer cosas Es que esas cosas Estarían guapísimas El Bugle Es una agencia De noticias Bastante correcta No sé si llamarlas Noticias Bueno He escuchado Que tienen reporteros Muy buenos En fin Te han llegado Más informes Sobre demonios Tipos enmascarados Ya te contaré Por cierto Has hecho un estropicio Muy gordo Dentro del banco Probablemente No quieras saberlo ¿Para qué preguntaré? Ok A ver qué ponéis por aquí Espero que la secuela Mejore los World Fight Yo Para mí El punto más débil Sin duda De este juego Es el mundo abierto O sea, me refiero Está guapísimo Andar con Spiderman Está guapísimo La sensación de ser Spiderman Tal Luego Pero es que el mundo No se siente Ya te digo O sea, con cositas De poder quitarte el traje Hacer cosas cotidianas Darle más importancia Digamos Un poco a nivel de De la acera ¿No? O sea, porque Te pasas mucho tiempo Volando Bueno, volando Ya lo entendéis Volando Pero Pero como que No le das importancia A la actividad en sí ¿No? Luego las misiones De esas que te salen Random Pues son muy artificiales Se nota que son muy artificiales Entonces, bueno Cositas de esas ¿No? Que yo creo que Si mejorasen Vamos O sea Con la base que tienen aquí Sería brutal O sea, sería brutal Oye Vale Vale, vamos a hacer una secundaria De mientras Mientras tanto Eh Convenció Convenció de qué Eh Estuve viendo informes Sobre Demonios Sabía que al final caerías Ha sido una noche Con muchas propiedades De Fisk Afectadas Van a por Fisk Maldita sea Estás pensando lo mismo Que yo Ahí va ¿Y esto? Ah Delitos de demonio Vale Que hay más delitos Ahora de demonio Vale, vale, vale Vale Yo digo ¿Por qué me ha salido esto aquí? ¿Vale? O sea Tenemos un combo de 10 Claro Un combo de 10 Vale Vale Vamos a hacer el combo de 10 Vale Ya está Perfecto Y ya una vez que hemos hecho esto Oye Quiero matar a este Ahí Ni idea Voy a enviarte a un agente Para que se reúna allí contigo Se llama Jefferson Davis Es su territorio Es un buen boli Lleva años trabajando En el carro de Fisk Si alguien puede saber Qué está pasando en el astillero Es el Vale Perfecto Vale Pues iremos Haciendo delitos Poco a poco Mientras salen Y ahora vámonos ya Directamente a la A la secundaria A la principal Que diga Ya que yo que se me habían Terminado los delitos Como muy Muy pronto O sea Me parecía raro Entonces esperan Que Flash Diera paso al nuevo Sí 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 Lo que Lo que pasa que es que Para mí está Está Todo muy forzado Todo muy forzado Está todo muy forzado O sea El otro día estaba recordando X-Men Días del futuro pasado Qué bien Dieron paso a la nueva generación De los De los mutantes Los viejos O sea Qué bonita O sea Esa peli Cómo Madre mía Eh Aéreos Seguidos Ah pero no tengo Claro Es que Joder Todo esto Ah Seguidos Pero se refira Vale Joder Vale Dos Tres Cuatro Cinco Vale Me falta uno Me falta No Me faltaba uno Hombre Vale Podría haber hecho Tirar cinco cosas A los enemigos De igual Eh Eso es el asesino Igual Sí Totalmente Sí sí La data de tomate Es más importante Que el asesino Literalmente O sea Literalmente Que luego también te digo Vale Entiendo que Si no va por la data Pues cambia el futuro Pero Y el quedarse cinco minutos Hablando con la madre Al final de la película Cree que no va a cambiar el futuro O sea me refiero Porque en esos cinco minutos Haría otra cosa Que en Bueno Etcétera O sea Entendido jefe Triplicaré la seguridad Los demonios No entrarán Te has debido Otra historia En vez de Los demonios Van a por nuestros alijos Sí Ya hemos perdido Dos Sí Pienso lo mismo Pero eso no significa Que nadie pueda tocar sus cosas Pienso lo mismo Estoy arriba Estoy arriba Tengo que acabar con los hombres De Fisk Y descubrir lo que protegen Sea lo que sea No deberían estar en manos De Fisk Ni de los demonios Hay muchos tiradores Debería Ese tirador está acompañado De un guardia En fin Divide y vencerás Por aquí hay un montón De basura Una telaraña En el sitio adecuado Podría ser una gran distracción Tenía Y demonios Han saqueado Los otros sitios Que se ha decidido Vale Vale Ahí tenemos otro Que está apuntando Vale En el campanario Igual mejor Primero el del campanario Como Vale Matamos este primero Vamos a ir por A ver Vamos a ir tranquilamente Por aquí Ah Que por aquí No puedo Vale O sea Solo puedo de frente Perfecto Vale Una vez que hemos hecho esto Ya nos faltan Los de abajo Este está solo ¿No? Vale Yo creo que está solo Perfecto Un par más Tenemos por ahí Están detrás ¿No? Ahí Ahí Sí, sí Se le ve Vale Perfecto No Pero no te vayas Hombre A ver si se me acerca Este para Para atarle aquí Ven 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 Vale Perfecto Muy bien Muy bien A ver como mejorar El sandbox Ya que Sí En maíz Está muy mejorado El sandbox Sí Exactamente Exactamente Está mejorado Y eso tendría Grandes cambios Y eso quiere decir Que tampoco es que tenga Fallos garrafales Sino que es un poco Pues Seguir tocándolo Y tal ¿No? Lo que pasa Que eso Yo pido Un mundo abierto Más Más vivo Más Más real O sea Vale Faltan tres ¿No? Están ahí Los dos abajo Y los dos de ahí Perfecto Vale Vale Sí Ya se va para allá Bueno Me pone sin riesgo Pero no me va a arriesgar Ahí Ja ja Ya sabía yo Ya sabía yo Se acabó Spiderman Sé que estás aquí Muy bien Muy bien ¿No sientes que Tras este juego Muchos juegos Intenta inspirarse Ya que juegos Como Como Sí 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 Totalmente Es que Lo que pasa Que tiene un peligro Tiene un peligro Esto Vale En juegos como Batman Que tienen como Menos O sea Que tienen más importancia Igual Ir más Andando Digamos Aunque puedes Planear Y tal La ciudad cobra Más importancia En cambio En Spiderman La ciudad se vuelve Completamente secundaria Pienso yo Por eso digo que Hay que como Darle más importancia A la ciudad Porque es que Es peligroso Es peligroso Que Al estar todo el rato Como yendo con la telaraña Y como Balanceándote La ciudad Simplemente Sea como Cuatro casas Así que Están Vamos Sin toniso Están ahí Para balancearse Y ya está Ese es el peligro Y creo que en este juego Pues le pasa un poco eso Bueno En este como casi todos los Spiderman Entonces bueno Pues Eso para mi es a corregir La historia me gusta Me gusta como está contada Como se controla Spiderman Me flipa Entonces Bueno Poca cosa puedo decir Mala del juego Aparte De lo que es La poca naturalidad Igual del mundo abierto Pero quitando eso Vamos El juego está muy guay Está muy guay El doblaje está muy bien O sea Está muy guay El humor Está muy bien Medido No es como las películas De Ya sabemos De Kinablo Que es desmedido Aquí está muy bien Medido el humor Sabes que no podemos Tener justicieros colándose A hacer búsquedas ilegales Ya Si lo se Por eso traigo una orden Que te parecería Si hiciéramos una búsqueda legal Me gusta como suena eso Como se llama Agente Davis Llámame Jeff Y tu eres Es una broma Ese tipo de broma Es muy sutil Muy bien metido Y no son bromas Para críos De dos años y medio O sea Muy bien Un lugar tan ruinoso Debería tener un boquete En la pared O una ventana rota Mira por detrás Y diría yo mismo Pero ya Lo soy Vale Vamos a cambiar también El traje Ya que llevamos un Un tiempecillo Con el traje Simplemente para ir probando todos Vamos a ir Venga Con esto Vale Aquí había como unos interruptores ¿No? Alguna movida así Por aquí había una puerta Si no me equivoco Pero había que accionar Primero un interruptor Ah Primero la puerta Vale Ah aquí son las teledañas Estas de Si ¿Y la pistola pasa por debajo De la puerta? Supongo que si Pero bueno Puedo esperar Teladaña eléctrica Eso es Vale Ya tenemos una más Perfecto Tope Eh Se te dan bien Los cacharritos Eh Si Batman No matan Pero te dejan En el hospital Con huesos rotos Si eso si Ahora desbloquea Si sobre todo El Batman Suele ser Suele ser Bastante explícito Con los huesos rotos Nada ilegal A simple vista Un poco anticlimático ¿No? A primera vista Acerquémonos más ¿Buscas algo en concreto? Este astillero Lleva aquí mucho Los traficantes Lo usaban hace tiempo Lo pillo Les encantaban Sus habitaciones secretas Escucha esto ¿Te suena a hueco? Tengo un panel oculto Como el de la puerta Los conductos dirigen A la parte de atrás Busca otra caja de conexión A ver si las lentes De mi máscara Detectan los Vale Eh Imagino que Ya que meterán nuevas zonas Como Queens Si Brooklyn Si está Está confirmado El mapa va a ser El doble grande Que este Spiderman ¿Ha funcionado? No Quizá no es la caja correcta Sigue buscando Vale Arriba Eso es Henry ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Es que la historia Si está muy pobre Es un pita de adultos Si Si totalmente Hombre la verdad Que es bastante cutre O sea Me refiero Para unos ladrones Profesionales Dejar arañazos a la puerta Como si fuera Como que se abre O sea Es un poco Cutre Aquí estaba Recuerdo que estaba aquí Yo quiero Que hagan El de Andrew Garfield El tercero O sea No me apetece En absoluto El de El de Tom Holland Es que hasta ahora El mejor de Tom Holland Sin duplo O sea Sin lugar a dudas Es el primero El homecoming Vamos No me refiero También Cuidado Que El El tema De los cameos Del último Está muy guay Pero como película La verdad Es Es dura Los cameos Están muy guays Y tal Pero Es muy duro No O si Ah si 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 Ya está ¿No? Decía Salud y habla Pero este Ya está por los codos Si si este Este no calla Macho Este no calla Pero es que No se me hace raro Porque entiendo Como es Spiderman O sea Es un poco así ¿No? Vale Circuito doble Vale Ahí hay varias Vale Aquí está Vale Hay que levantar Primero esto Si fuese Una caja De cocesión ¿Dónde estaría? Levantamos Primero El ascensor Ahí Ahí Aquí está Listo Perfecto Eh El traje O la película Tenía razón Jeff Eh La película Homecoming De las tres Es la mejor Sin duda Y el En traje También Sin duda Bueno El último traje Los cinco últimos minutos De la De la última Vale Está guay Es muy clásica Es muy clásica Me gusta De hecho Para mí Los mejores Un segundito Ahora os hablo Vale Me voy a poner otro traje Para probar otro traje Eh Vamos a ver El siguiente Eh Lo que decía ¿No? Que Vale Cuidado Macho Esto no está muy seguro Vale Quitando Quitando Los últimos cinco minutos Que me parece Lo mejor De la trilogía O sea Es lo más Spiderman De la De la trilogía Vamos Hay que seguir Pero bueno Viendo las tres películas El Homecoming No está mal Y en todo El traje En todo O sea Aunque tampoco No me gusta No me gusta Que el traje Se lo haga A Tony Stark O sea Prefiero como Más Más artesanal Como Ya sé que En los cómics También aparece Trajes de Tony Stark Y tal Pero Yo que sé Demonios Me gusta más Que sea como Suyo ¿No? Y luego Más adelante Si quiere Tony Stark Hacerle algo Pues guay Es un trabajo De dos Y dos de estas Se mueve Vamos ¡Vayos! ¡Alto! ¡Parad los camiones! ¡Quedáis detenidos! A mi En la última Sí O sea En la última Lo que Como digo Lo que más me gusta Sin duda En la última Es al final Por fin Como Peter Parker Que Él realmente Se sacrifica O sea Hace que no se acuerden Sus amigos Y su pareja Y tal Que no se acuerdan Simplemente Para protegerles ¿No? O sea Y eso es lo más Speedman Que tiene La trilogía O sea Eso es lo más Speedman Que tiene la trilogía Estoy impresionado Que es un héroe puro ¿No? O sea Eso me mola un montón Vamos Toma Toma ¿Veis? También tengo amigos ¿Cómo vamos? Creo que vamos ganando Ha caído Muy bien Perfecto ¿Estás bien? Como pierda Dos camiones De tíos armados El mismo día Abandono las redes Ah Abandono las redes Digo ¿Qué tiene que ver esto Con las redes sociales? ¿Sabes? Digo Que Hostia macho Es que Abandono las redes Vale Está guapo Está guapo Es que llevaba tiempo Sin jugar a este primero Además Lo he jugado Recientemente Un par de veces Pero Este llevaba Desde su salida Que no No Desde su salida No Después lo jugué otra vez Pero bueno Llevaba ya tiempo Sin jugar Me gusta mucho El tema De los trajes Que haya muchos trajes Y demás Eso me gusta mucho Es muy clásico Eso Perfecto Genial No No Mierda Pensaba que Iba a hacer otra cosa Pensaba que iba a hacer otra cosa Totalmente distinta Me ha pillado ahí Desprevenido No Otra vez Vale Estaba esperando Para ir a la derecha Pero no hay que dar a la derecha Directamente es al cuadrado Es directamente al cuadrado Está monos Bien A tope Ahí el policía Llevaba el tiro No Ahí Bien 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 El agente Ha sido identificado Como Jefferson Davis Nos informan De que tiene heridas Leves Y se espera Este es el padre De más morales Disculpe Señorita Debería estar aquí Más que tú Tras lo de la casa De subastas El Bugle Me ha puesto en sucesos Lo que significa Que puedo centrarme En historias como esta Y los demonios Sabes que Cuanto más te cerques A ellos más peligro corres ¿No? Cuanto más me acerque Antes podremos detenerlos ¿Podremos? Agente Davis Mary Jane Watson Daily Bugle Sin comentarios No le culpo Pero la gente Contará la historia Con o sin usted Y les encanta La controversia ¿Con qué enfoque? Carezco de él Solo escucho De acuerdo Entra aquí Es buena Que grande Completo Muy bien Estoy molido Qué ganas de meterme En el sombra Nivel 15 Eh Dos puntos Mira, ya tenemos la habilidad Ah, ya está Ya tenemos viaje rápido Ya tenemos viaje rápido Bien, bien Eh Lo que más me enoja Es que Sony saque películas De villanos De Spiderman Sin Spiderman Bueno A ver No es esto tanto Lo que me jode Porque luego puede sacar A Spiderman Con esos villanos Y tal Y puede estar guapo ¿No? Pero Para mí están haciendo películas Un poco Mediocres O sea, me refiero Venom 1 me gustó mucho Venom 1 me gustó mucho Venom 2 No me gustó nada Morbius Se deja ver O sea Ni una cosa ni la otra Y esta de Kriven Parece un poco Así, así ¿No? Joder Si hubieran seguido Con Amazing Spiderman 3 Con 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 eso Con Con algún Venom Con algún No sé Es que a mí Amazing Spiderman Me encantan las dos O sea Me flipan las dos ¿Vale? Entonces Me da pena Me da pena Que se terminase ¿No? El final de Spiderman Se quedará sin villanos En sus pelis Ya Si Si La verdad que La verdad que Se van a terminar Dejo Instagram Si eso es las redes sociales A todo por culo Ay En Amazing Spiderman 1 Me gustaba mucho Como podías entrar a apartamento Y tenías los trajes colgando Y tal O sea Esas cositas tontas Me encantan Ah Que le han embargado Es verdad Que le han quitado Sí Hola Intento localizar Unos objetos Que se tiraron por error A un contenedor En la calle De mi Número del contenedor Un momento 64476 Ruta 33 El camión ya terminó Su turno Si sus cosas no están Lo siento mucho Espere por favor Es importante ¿Puede decirme al menos Donde está el camión? Deje que lo compruebe Pero eso se puede hacer O sea Muy bien Gracias Eddie O sea Eddie Brock ese Ya sabéis que el nuevo Venom No es Eddie Brock Supongo que será Este Harry Harry o igual El mismo este En un camión De 30 toneladas Ah Te imaginas Que sea Mary Jane Sabes ahí Joder macho Pero es que también También hay que ser La hostia Para eso Sabes que te van a embargar Tío No dejes ahí Las cosas importantes Macho Vale aquí estamos De muerto Eh Del muerto Un villano Que la gente ni recordaba Del fandom de Spider-Man Ya que Solo salió en dos comics Ah Si Si ya sé que dices Si ya sé que dices Hombre Pero Pero así Marvel Ha sacado villanos Así que No tienen mucha importancia Los mismos guardias De la galaxia No son personajes importantes Como tal O sea Y fíjate que importancia Ha cobrado O sea Me refiero al final Que los comics Igual no sean conocidos Pero igual si le das Un tratamiento adecuado En las películas Pues Pues Puedes conseguir Buenos resultados ¿No? O sea Si no rompo nada No me acusarán De allanamiento ¿Verdad? Vale Que no cunda el pánico Igual no han tirado La basura todavía Niente Vale Que cunda el pánico En Paisalitation Al habla Eddie Perdona ¿Es posible que el camión No esté en el depósito? Si Creo De ser así Estarán en alguna parte De Chinatown oeste Genial Voy para allá Oye No pasa siempre Pero a veces paran A comer pizza Antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Esto por ejemplo? Esa queda al norte Me refiero a la original Ah Vale No Creo que empieza Por L Larry Esa queda al este Eh ¿Leos? Lios Si Puede ser Dios Me encanta Lios Te llevaré una pizza Te la debo No te preocupes Espero que encuentres Lo que buscas Los camiones Estarán cerca Aquí está el camión Coño ¿No lo ves o qué? Hay dos camiones Vale Hay que inspeccionar ¿No? Eh Iba a decir algo Que se me ha ido la olla Mientras estaba escuchando esto No No Aquí no hay nada Tiene que haber otro camión Por aquí Ni rastro de mis cosas Pero que olor tan interesante Vale La verdad Que el tío este Que está respondiendo Es De lo mejor del juego O sea Hay que tener una paciencia Para un tío Que te está llamando 50 veces ¿Sabes? O sea Madre mía A ver que lo entiendo Yo también llamaría Pero me refiero Joder Tiene que estar el tío Yo que sé tío Pues búscate la vida Tiene que estar Bueno Esto en Europa Por lo menos No creo que se pueda decir Dónde está cada cosa En el lugar concreto ¿No? O sea Oh oh Problemas Socorro Un tiempo muerto No Muy bien ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda lleva aterrorizando Todo el barrio Desde hace un par de días Seguro que hay más en camino Estaré atento Eh ¿Te importa si busco por aquí Algunos Efectos personales? Claro Adelante Pide a rellenar la incidencia Vale Ahí está Ahí está Lo veo Sí, la máscara de Spearman Ahí, ¿no? Como Eso Y no llegan a la conclusión De que se es Spearman No Vale Vamos a crear la bombaraña Perfecto Lo tengo Mira Si es el tío Que se cree Spearman Oh Detenerlo La bomba Está bien guapo Eso, eh La verdad Que está bien guapo Vale A este, por ejemplo Le matamos así Mierda Quería pegarle también Pero no tengo suficiente Este de dañar Perfecto Vamos a cambiar de traje Otra vez Ya sabéis que estamos Cambiando un poquito Todos los trajes Nada La noche no ha salido Como estaba planeado Este no me gusta nada O sea, fíjate que es como Muy Muy como el de Homecoming Pero Pero no me gusta nada Eh Va Tenemos un viaje rápido ahí Pero no me hace la pena Vale Yo tengo Kraven Se da Venom Kraven se da Venom Ostras Bueno, está Veamos Sería revolver Dos Dos villanos Pero Podría estar guapo Podría estar guapo Eh, la verdad Que Sony con pelis De villanos Pasaba por el barrio Y Oh, que triste Si Si, totalmente Ah, eso, eso, eso Espera, espera Que estás diciendo ahora mismo Si, 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 si Eso iba a comentar Que eso de la pizzería Por ejemplo De buscar las pizzerías Y tal Podrías por ejemplo Cambiarte ahí manualmente En la calle Es que no calle Es que no calle, macho Me está despistando Eh Podrías cambiarte la calle Sabes Que debiese nadie Ponerte como Peter Parker Y andar por la calle Como buscando la pizzería Entrar dentro de las tiendas Y ver a ver si están ahí O lo Sabes lo que te digo Esa interacción un poco más humana Y todo Estaría guapísimo Sabes Y no creo que costase tanto Eso, la verdad Vale Completo Esta pizzería es muy Peter Parker Perdiendo sus cosas Si, totalmente Totalmente ¿Ves? Esto por ejemplo Ese accidente de abajo Me parece extraño El accidente Porque Pero mira que guapo está O sea como Esa interacción Simplemente que está El accidente ahí Con la gente Pero no hay misión Sabes Pero esto normalmente O sea Si que me fijo Pero no suele haber Muchas cosas de estas Por la ciudad Sabes Como accidentes Por ejemplo Sin que le llamen a Spiderman Simplemente que haya médicos O lo que fuera O la ambulancia O cosas de estas Y eso Eso me mola un montón Esas cositas Me molan un montón En el primer DLC Vale No me acuerdo del DLC Sé que uno es con Hammerhead Y otra con Catwoman Y tal Ay Catwoman Calla Joder Ay Catwoman Joder Me van a matar Me van a matar Madre mía Catwoman Chaval Black Cat Perdón Si Si esta es la Encontrar Los cacharritos Estos Estas son otras Misiones secundarias Aquí te dan Aquí te dan otro traje Me parece Al final de estas misiones Te dan otro traje Si no recuerdo mal Vale Por lo menos Ya voy desbloqueando Un poquito Las misiones secundarias Para poder hacerlas Fuera de cámara Tranquilamente Vale Aquí hay gato Encerrado Oye Yuri Todavía tenéis el traje Y el equipo De Black Cat En el almacén De pruebas Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? Puede Échale un vistazo Y avísame Si su equipo Sigue allí Lo haré Ok Hola May Si que ya más tarde ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche Cenábamos juntos Ah Claro Lo siento Se me olvidó Ha sido un día duro Hemos perdido la financiación Oh Peter Lo siento Además Parece que me han desanfriado ¿Qué? ¿Tienes donde quedarte esta noche? No La verdad es que no No me gusta esto Pero ¿Tienes alguna habitación libre En el centro? Claro Puedes dormir en el sofá De mi despacho Gracias May Coño Podría ir a su casa también ¿Sabes? O sea Yo que sé El tío está muerto Total ya O sea Nervio Hay sitios sobra ¿Sabes? O sea Joder macho Vale Vamos a hacer este de aquí Vale Ah este ya Lo tengo ya hecho Este Ahí va Me han dado Vamos a darle una bombita aquí Vamos No 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 Socorro, socorro, aguanta, no hay salida. ¿Qué pasa? ¿Estáis en contra mía ahora o qué? Perfecto. Ya que Peter llama a una pizzería y al parecer de la basura se hizo una pizzería. ¿Cómo? ¿Que de la basura se hizo...? ¿Eh? ¿Es que qué? Perdón, no he entendido. ¿De la basura? O sea, ¿qué te refieres? ¿Que estaba la mierda y que se hizo una pizzería? Me gusta que los trajes te los dan al completar misiones y no DLCs. Totalmente. Y eso es lo que no me gusta del nuevo juego. Que hay muchos trajes de DLCs. Veremos, eh. Veremos. Igual hay muchos trajes en el juego. Pero... Pero espero que no... No de la sensación de que es como... Bueno, recorte. Bueno, a ver. Si ya meten todos los trajes que hay aquí... Vamos, son muchos. Y si... Y si hay alguno más, pues mía. Mejor que mejor. Ahí está la fotito. Vamos a dormir un poco. Peter. ¿Ya le ha dejado pasta ahí, Papa Donel? No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás. Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez, pide ayuda. Te miro y eres igual que Ben. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martin. Siento interrumpir. Quería decirte que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras. Puedes contar conmigo. ¿Sabes cuándo volverás? Ah. Pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno. Cuidad de este lugar. Represéntalo. Mejor de mí. Bueno. Manos a la obra. Oh. Espero que el señor Lee esté bien. Hola. Eh. ¿Has visto mi artículo? Sí. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí. Se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio al agente Davis. Vaya. Espera. El mítin de Osborne no es esta tarde. Ah. Ya sé lo que hace. Sí. Como todos. Aún así será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí. Como no. Luego nos vemos. Claro que sí. Claro que sí. Vale. Pues vamos a... Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. A ver. Voy a cambiarme otra vez de traje. Vamos a ponernos este. Madre mía. El del mono este, ¿no? ¿Cómo se llama este? El... El... Mono nocturno. ¿Cómo era este? ¿No ponen los nombres de los trajes? Qué raro, ¿no? Joder. Qué rabia. Mira el Speeder Punk. Ahí pone, a la derecha. Speeder Punk. Traje con telaraña. Traje Fundación Futuro. Traje en sigilo. Pero este no se llamaba Black Monkey o algo así. O sea, este... Este era... Algo así, me parece. Recuerdo yo que era. Pero bueno. Igual no... Black Cat. Ah, mira. Este es el de Black Cat. Sí. Hay una secundaria aquí. Vale, vamos a hacer... Ya que estamos aquí, pues... Vamos a hacer este. Ah, este es un secundario. Ah, no. El de las palomas. Joder. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal esta pita? Las palomas. Un poco desanimado. Echa de menos a sus primos. Ha sido un día movido. Los propietarios de mi edificio lo han recalificado para uso comercial. Y tuvimos que trasladarnos a Festín a vivir. Lo siento. Los caseros de Nueva York pueden ser muy crueles. Cuando me echaron de mi casa, liberé a todos mis pájaros. Pidgey es el único que me ha encontrado. He estado buscando a los demás por todas partes, pero con mi pierna mala y tal. Sabes, yo me muevo bastante. ¿Y si he hecho un vistazo por si los veo? Ahí están los pajaracos. Vale. Tenemos misiones y soldades por ahí. ¿Lo harías? Oh, muchas gracias. Si tienes suerte, avísame. Vale. Ahí tenemos algo de Black Cat. Tenemos alguna secundaria más por aquí, así. Que no sea coleccionable, claro. O sea, que sean secundarias, secundarias. Ah, mira. Oh, tenemos tres aquí. Madre mía. Pues nada, vamos a ir a las secundarias. Porque el de las palomas, bueno, es simplemente buscar unas palomas por ahí y... ¿Qué es esto? ¿Hay algo aquí? Ah, es... Espera, mira, este es el de las palomas. Te vamos a hacer uno. Mirad que estamos aquí. No, al revés, al revés. Hola, Jeff. Enhorabuena por lo de hoy. Me alegraré cuando haya terminado todo. Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público. Pero te llamaba por otra cosa. ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obra de Fisk, en el centro de la ciudad. Mi mujer me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a polis y cacos. Pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo. Entendido. ¡Ay, no de cortes! Quería hacer la cámara pero sin cortar. Alguno me costó bastante aquí, ¿eh? Alguno me costó bastante aquí, ¿eh? ¡Ey! Quieto. Vale, eh... Vale, entonces, esto que tenemos asalto al castillo, misión secundaria. Eh, igual... Ok, voy a guardar por si acaso. No quiero... Sustos. Vale. Eh... La cosa dice... Se ve muy increíble la figura. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa que vale un pastizal. O sea... Vale un pastizal. Eh... Pero está... Está muy guay, está muy guay. Nada, pues vamos a hacer la principal. Y luego ya... Ya haremos las misiones secundarias. Porque al final las principales desbloquean muchos... Eh... Artilugios y demás, trajes y tal. Y entonces, bueno... Hacemos las principales y luego ya vamos... Vamos jugando con las demás. Otro mensaje de Doc. Peter, no quiero agafarlo, pero... Puede que lo que estoy haciendo no solo vuelva a poner en marcha el proyecto, sino que lo expanda más de lo que podríamos haber imaginado. Todo sucede por un motivo. Incluso que Norman nos corta el grifo. Espero que esto funcione. El trabajo de Doc es demasiado importante. Ok. Construcciones de Fist. Y es solo en digital el juego. Sí, sí. Eso me está dando mucha rabia. Eso me está dando mucha rabia. Este año los juegos están... O sea, cada vez están saliendo menos en el disco y tal. O sea... Starfield también se dijo... Que... Ah, esta es la famosa escena de esta de... De los charcos. ¿Qué ves? Buscadlos. El jefe los tiene muertos. Parece que los demonios se adentran en territorio de Fisk. ¿Te ocupas tú? Me ocupo yo. Vale. Eh... Espera, ¿de qué estábamos? Ah, sí. Que Starfield solo iba a traer en... En... Digital los juegos. Al final se ha dicho que en la edición estándar, solo en la estándar, traería... Traería el disco. Pero es que me parece... Me parece una mierda, la verdad. O sea, me parece una mierda. ¿Qué? 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 Ok. Vale. Perfecto. Yo tengo el de los derribos sigilosos. Perfecto. Ya tenes lo que buscabais. No necesitais matarnos. El territorio decís que es nuestro. Oh, no. ¡No! Más mejor que no haya rob... Sí, me parece un fallo Garrafal Me parece ser un fallo No sé, no sé Igual luego ya entenderemos por qué Y no sé qué Pero me parece un fallo... ¡No! ¡Que me he esquivado, tío! ¡Que me he esquivado! ¡Que me he esquivado! Pero me parece un fallo muy grande O sea... ¡Postar! También está en la que el никom epaírez... ... ¡Rip! ¡Il! ¡Gol! ¡Sal! 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 ¡Gol! 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 Vale Están debajo, ¿no? Por aquí No están por aquí No, wow Vale, perfecto Muy bien, muy bien Por lo menos Supongo que el otro está arriba Sí, ahí veo que está arriba Me falta el de El de traer arriba A los enemigos Ese me falta Ese es un ataque Que usaba yo mucho Eh, grandullón Perfecto Listo Vamos a subir arriba del todo Que es el que nos falta Muy bien, pues ya están todos, ¿no? Nada, nada Un placer Vamos al tejado Esta fase también está bien guapa, ¿eh? Me da mala espina A ver Sabemos cómo salen los juegos de Bethesda siempre Tal, o sea Sabemos cuáles son sus fallos Y parece que en este juego tienen los mismos fallos Que todos ellos No sé, ojalá me confunda porque yo soy súper amante De la ciencia de acción Pero bueno Tienen algunas cosas que huelen un poco así Esta cinemática, la verdad, que está muy guapa, ¿eh? Aquí salen más morales Vale Vamos a cambiar de traje también Vamos a usar otro traje Este usamos, el Damazing Vamos a hacer este ¿Llegan informes de un helicóptero con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demonios se complicaron Espera, yo me encargo Por fatiga que lo haga Vale Aquí podías pasar, me parece Sí, ahí Podías pasar entre Entre el hueco El helicóptero se está cargando en la ciudad Lo sé Tienes que derribarlo Lo sé ¿No podrían darte más vidilla, superhéroe? Estoy en ello, Yuri Luego te llamo Que no quiero activar el poder de traje Esta es la mía Espero vivir para la mitad Están guapas estas partes de interior y así Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor Tu plan, maestro, es sustituir a Fisk Fisk, esto lo es principio Ah, mierda, mierda Es que no sabía lo que estaba haciendo Vale, vale, o sea que Voy para un lado Vale, vale, vale Entiendo Perfecto Vamos para el otro lado Perfecto Ahí, justo, justo Pero Tienes su plan Y rapidito Este va a ser su plan Vamos, Vic Tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Qué guapo está esta parte La verdad Qué guapo está esta parte Estas máscaras son geniales ¿De dónde las sacáis? Guay, gracias ¿Tienen página web? Ups Hola, Yuri He pillado a los malos Pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera Eh, Miles Eh, chaval Mierda, voy tarde ¿Vienes? No Voy al ayuntamiento A la ceremonia de mi padre Es verdad Dale al viejo mi enhorabuena Vale Voy a cambiar de traje Porque es que No me gusta nada Vamos a poner este Eh, eso me va a entender Que los probables Serán muy limitados Solo el área De aterrizaje y fuera Puede ser Puede ser Eh, no lo sé Veremos a ver A ver qué sale ¿Vas a seguir un rato más? ¿O pronto cerrarás? ¿Cortarás? Sí, estaré un ratico más Sí, estaré un ratico más todavía Así que... Tranquilamente Uy, va, que tengo aquí un esto Puedes irte tranquilamente O sea, consigo un combo de 20 o más Eh... Me cago en la leche A ver, a ver A ver A ver Qué jaleo tengo aquí Madre mía Vale A ver A ver si puedo hacer Por lo menos Joder Es que voy a matar a todos Antes de terminar el El objetivo Siete Mierda Es que voy a matarles Antes de... Ay, me faltaba una Creo que hay mejores formas De pasar el rato Que disparar misiles A tíos en mallas Me faltaba una Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Vámonos a... A por la misocita Tengo una paloma ahí Pero da igual Ya fuera de... De cámara No Que tenía ahí una... Joder, terroristas La entrada es por ahí Estaremos en primera fila Parece que habrá un montón de gente Lo harás bien, cielo No he hablado en público Desde el instituto La señora Steinberg Me aprobó por los pelos Si la señora Steinberg Te diera ahora Eh Lo harás genial Eres el que ha salvado a Spiderman Eso te convierte oficialmente En superhéroe ¿Superhéroe? O Solo soy un tío Que no se rinde Vamos, cielo Bienvenidos Antes de ceder la palabra Al alcalde Me gustaría decir unas palabras ¿Y? Creo que la guerra de bandas Se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar Pero... ¿Cabos? Bueno Un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping Hay algo que no me cuadra Pero no sé qué Luego nos tomamos un café Y lo investigamos Sí Bueno, gracias No lo habría expresado mejor Pero lo intentaré Todos sabemos Que el agente Davis Es un héroe Aunque En vez de un café Podría ser una cena ¿No te parece? Podría pasarme Yo cocino O podríamos ir a un lugar completamente neutral A comer Algo que fuera normal Hecho por profesionales Por actos De extraordinario valor Más allá De lo que dicta El deber Tengo el privilegio De Conceder a la agente Jefferson Davis La medalla Al honor Le llaman Estoy ocupado ahora mismo Parece urgente De acuerdo Enhorabuena, señor Gracias, señor alcalde Bueno, comparto este honor con mi familia Mi esposa Río Y mi hijo Mike Sin su apoyo No No podría hacer lo que haces ¿Sí? He trabajado mucho Para este momento ¿Quién eres? Durante los próximos días Tu empresa Tu ciudad Y todo lo que te importa Será destruido La gente te pedirá ayuda Pero no podrás salvarlos Escucha, imbécil Recibo amenazas así Todas las semanas ¿Por qué no le echas un par Y me dices lo que quieras? Quiero verte sufrir ¿Por qué no le echas un par Si, abuelo Rasulo ¡Miles! ¡Miles! ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Pieter! ¡Vamos! ¡Pieter! ¡Miles! 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 ¡Estoy aquí! ¡Sigue conmigo! ¡Gracias a Dios! ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme? ¡Pieter! ¡Coge mi mano si me oyes! ¡Quédate aquí! ¡Voy a por tu padre! ¡Pieter! ¡Despierta! ¡Vamos, di algo, por favor! Estos momentos molan un montón, tío Son brutales ¿Qué pasa por debajo, no? Muy seguro, pasar por debajo no lo es, eh Ya te digo yo ¡Mamá! 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 ¡No puedo respirar! ¡Ah! ¡Mierda! ¡¡¡Mierda! ¡¡Vamos! ¡Piensa! ¡¡& ¡Que me respalda! ¡¿REPRINCHAD! ¡Ya vengo! ¡Miles! 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 ¡¿Estás bien?! ¡Bien hecho, chaval! ¡¿Estás bien?! ¡Sí, sí! ¡¿Estás bien?! Estoy bien mamá, de verdad ¿Tú estás bien? Sí, me pondré bien Me pondré bien Estaré bien hijo, te quiero Yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No, Miles no ¡Mais no! Papá está ahí Lo encontraré ¡Mais! ¡Es aquí! ¿Sube? Papá está bien, lo sé No recuerdo exactamente si aquí Moría el padre, ¿no? Estaba justo ahí Sí, yo creo que moría alguien No se la ha visto, ¿eh? No se la ha visto en absoluto No, 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 por favor No, 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 por favor Debo intentar sortearlos ¡Eeeh! ¡No! Ya, lo he visto venir, eh Digo, me he quedado aquí Me he quedado aquí en medio Digo, no Me he quedado aquí en medio, joder No, es mejor dejar que pasen todos Y luego ya Es que me he quedado ahí, joder, en medio de todo ¡Madre mía! ¡No se le ve! ¡No se le ve! ¡Es una sombra! ¡Joder! ¡Estaba justo ahí! ¡Tengo que ayudarle! Es que como está scripteado esto Pienso a veces que ya es el momento de ver Cuando se da la vuelta Como está scripteado Ya sé que es así Pero hay que esperar un poco más Y tal, o sea Ahora se da la vuelta Ahora ¡Te tengo, papá! ¡No! ¡No! ¡Paya! ¡No! ¡Ay, sin la máscara ni nada! ¡Venga! ¿Para qué? También es mucha casualidad, eh Que vaya a matar a Miles Justo ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! 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 No se dice nada Pero al final que esté muerto Es gracias A Mary Jane Porque si no hubiera publicado el artículo No estaría ahí Según se entiende, claro ¡Despierta! 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 Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero... Quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O el tiempo lo cura todo. O tranquilo. Es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... Ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. Jesús, pero he llevado una semana, macho, de luto. Dejarle un poco ahí que respire, ¿no? O sea... Yo qué sé. Demonios. Completa de primer acto. ¿Cuántos actos son, pues? Trofeos remasterizados. En un tipo de marca, alcanza el nivel de ficción. O sea, que sean tres actos, supongo. Segundo acto y tercer acto, ¿no? O sea... Sí. Eso es. Los tres... Los tres actos. Nueva partida plus. Dificultad máximo. Muy bien. Lo siento, Jeff. Tenemos una paloma por aquí, ¿eh? Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No. Ya te lo dije. No puedo ir a por nadie. Solo porque Spiderman le señale. Pero es nuestro hombre, lo sé. Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. Pruebas. Sí, vale. Hola, soy yo. ¿Sí? ¿En qué andas pensando? En que la fastidié. Un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no sea suyo contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Hmm, parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Vale. Iba a hacer un viaje rápido, pero ya estando a 400 metros, pues... Bueno, tengo un pajaraco. Mira, tengo un pajaraco por aquí. ¿Dónde está? Ven aquí, hombre. Ay, me he metido aquí. Ahora he hecho. Es mi responsabilidad atrapada. Amigos, he recibido una actualización sobre Adrian Toons, alias Volcour. Parece que el criminal dalado ha enfermado de cáncer y ha sido trasladado a la enfermería de la balsa para recibir tratamiento. ¡Genial! Eh... Está ahí muy pronto, ¿no? Vamos, ya directamente ahí. Vale, pues digamos que ya tenemos la tercera parte del juego. Las misiones secundarias no se van, ¿no? O sea, a ver, pío. Las misiones secundarias siguen ahí, aunque termine la historia principal y no hay que acabarlas antes ni nada, ¿no? O sea... Atención, unos agentes persiguen un camión que podría contener una bomba. El J tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Tengo que librarme de estos tíos. Exploraré luego. Espera, es que hay varios... Espera. Primero voy a ir a por este. Eso es. Casi, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Pues nos quedan aquí un par, me parece. Vale. Ahí hay uno. Perfecto. Vale, vamos a cambiar el traje también otra vez. Vamos a poner el de Iron Spider-Man. No hay entrada por aquí. No hay entrada por aquí. Es por abajo. ¿Mini juego de romper esto? ¿Cómo va esto? La usan en bancos, no en centros de reciclaje. Quizá puede encontrar su fuente de alimentación. Vale. Esto, ¿no? A lo mejor puedo anular el circuito. Usaré mi red eléctrica. Usaré mi red eléctrica. Bueno, algo he hecho, pero parece que los circuitos necesitan más potencia. Aquí no hay nada. Vale, aquí tenemos otro. ¿Otra más? ¿Por aquí? Ahí. Ahora sí, ¿no? ¿Pongo que una caja más? ¿Otra? Ahí, ahí. Sube, hombre. Sube. Ahí. Caray. Deben de ser los objetivos de ataque. Un momento. Las oficinas de campaña de Osborne. Todos los caminos salen de la misma dirección. Armas de la armería de Fisk. ¿Camiones bomba? ¿Es de locos? Vale. Camión bombas. Explosivos del edificio. Las bombas. ¿Era en este juego en el que se metían dentro de... de... M-Square ahí? Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí. Sí, ¿no? No es una guerra de bandas. ¿O no era en este juego? Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborne. ¿Has encontrado a Lee? No, pero teníos razón. Lee usa este sitio como tapadera para los demonios. Tráfico de armas, explosivos... Dios mío. Y parece que planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne. Lee debe detener algo contra Norman Osborne. He encontrado una dirección. Creo que es su base de operaciones. Si me doy prisa, podré debererlos. Ve con cuidado. Ok. Pues vamos para allá. ¿Está por debajo que hay? Date prisa. Tengo al jefe dándome voces por aquí. Martin Lee y los demonios planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne. ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana. Confía en mí en esto. Te envío a la dirección de un centro de reciclaje. Allí encontrarás todas las pruebas. Recibido. Evacuaré las oficinas de campaña. Pero si te equivocas en esto, tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo. Vale. Pues no sé si en mitad de la misión se puede hacer un viaje rápido. Bloqueado. Ya suponía. Voy a quitar el punto de... Ahí. Perfecto. Vale, pues ahora venía... Ah, lo de Saber y tal, ¿no? O sea, ahora venía lo de Saber y todo eso. Toda movida. Luego lo de... Es verdad. Los... Esto. Los seis siniestros y tal. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Hay movida todavía. Hay movida todavía. Al final el juego no es tan corto como yo recordaba, ¿eh? O sea, lo recordaba más... Más corto de lo que realmente es. O sea, tampoco es muy largo, pero... Lo recordaba como que tenía menos contenido, digamos, principal. Sí, es verdad que mucho de contenido principal es contenido secundario, pero... Consolidated Shipping. Demasiada peña. Debería pasar desapercibido. Pero también con estilo. Vale. Ya puedes crear la mina. ¿Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje? ¿Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje? Ahí está. ¿Mola? Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica. Vale. Tenemos aquí a uno. Ahí a otro. Y aquí no hay ni uno más, ¿no? Vale. Perfecto. Aquí tenemos francotiradores por todos lados, con lo que hay que tener un poco de cuidado aquí. ¿A este le podría...? ¡No! No lo has visto venir, pero literal. Perfecto, perfecto. Que no me vean. Perfecto. Ya con estos fuera, los demás serán más o menos fáciles. Dos... Vale, tenemos cuatro y aquí otros dos. Igual a lo mejor será... Igual si pongo uno aquí... Vale, perfecto. Me siguen viendo ahí, ¿no? Sí. Ese me sigue viendo, con lo que... Si le doy aquí... Si le doy aquí... Genial. Genial. Y ahora con separar a estos dos... Ya me valdría. Genial. Ya está. Muy bien. Muy bien, tío, Jardín. Hablamos. A ver, ¿qué hay por aquí? El mapa de los... Atentados, ¿no? Tienen bases por toda la ciudad. Ah, no. Claro. Sí. Secundarias otra vez. Perfecto. Esto es peor de lo que pensaba. Los demonios tienen todo un ejército. Ya venía un camión, ¿no? Algo sí. Ya he recordado que venía aquí, amigos. Como si un latigo letal no fuese suficiente. Vale. Vamos a darles una bomba de estas. Oh, me he quitado dos de encima. No está mal. Uy, casi... Mierda. No, capullo. Vale. No me acuerdo ni... Ni qué poder tenía. Va, perfecto. Recibido, Silver Bear. Descendemos a la posición. Ahí hay otro. Seguros fuera. Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Muy bien. Voy a ejecutar a este hijo. Eh. Así no hacemos las cosas por... Ok. Código SM1. Eh, eh. Antes de nada... ¿Quiénes sois vosotros? Estos son los cibers, ¿no? Código SM1. Esperando órdenes. Bonita entrada. Ocho sobre diez. ¡Nueve sobre diez! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Jury? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Saibol International Saibol, Saibol, no Saibol A sueldo del alcalde Osborn ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Luego hablamos Muy bien Vamos a cambiar de nuevo traje Vamos a poner este Madre de Dios, si que es feo de cojones Vale, ya podemos comprar uno de estos trajes Después para seguir poniéndonos los trajes Es que hay un montón, eh O sea, hay un huevo de traje, chaval Vale Eh, siento todo el lío ese con Saibol Tendría que haberte avisado Pero fue todo muy rápido Da igual Aún somos coleguillas No somos coleguillas Vaya, pues que mal todo En cualquier caso, Saibol le tiene comida a la oreja al alcalde Y no responde ante nadie Hemos investigado la dirección que me pasaste Y tenemos pruebas de un ataque Pero nada que señale a Martin B Estoy en ello Hola, MJ Hola He encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin Lee Tiene locales por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mensajería Las comprobaré Avísame de lo que encuentres en esos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Voy a la oficina de Festín para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale Saluda a May de mi parte Espera ¿No creerás que corre peligro? No Lee solo tiene un objetivo en mente Norman Osborn Vale Vamos a cambiarnos Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está ¿Quién hace tu trabajo? Yo Pero me vendría bien una ayuda ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí Se llama Miles Morales ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento Oh Hablamos en el funeral Es un chico listo Solo que ahora está mal Yo conocí a un chico así Estar ocupado Estar ocupado me venía muy bien Quizá A él le pase igual Ten el número de su madre Gracias La llamaré Oye Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No ¿Por qué? Curiosidad Tengo un rato antes de ir a trabajar Daré una vuelta A ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte Ah, no No hace falta Lo sé Es que quiero Debería mirar al despacho de Lee Vale No recuerdo cuando senté a Lee Que este es Peter es Spiderman Aguantando El despacho está cerrado ¿Cómo entraré sin hacer ruido? Ya no me siento Es la primera vez que veo esa sala ¡Hala! ¿Pero qué? Pero Líneas de alta tensión ¿Para qué tanta potencia? Lo compré Pero el número de vuelos La sala que vi mientras me colaba Debería estar al otro lado del altar Los padres de Lee Parece que hay una cerradura en el marco Creía que los padres de Lee le habían... ¿Dónde hay una cerradura? ¿Por qué dedicarle un altar a la gente que te repudió? Es la historia de fantasmas que su padre le leía a Lee Es sobre un demonio que solo podía controlarse con el equilibrio Ahí está Seguro que encaja en el retrato ¿Una especie de cerradura? Vale Parece correcto Increíble, a la primera A la primera Vaya ¿Qué escondes, Lee? Lee da sus poderes a los demás ¿Cómo impuye Lee sus poderes en esto? Indulación La obsesión de Lee con las máscaras ¿Es algo yunguiano? Necesitaba fingir que era otro Para que afloraran sus sentimientos más oscuros Siento crecer mi poder Se alimenta de mi ira Mi padre diría que he perdido el equilibrio No entendería que La única forma de luchar contra un monstruo Es convertirse en uno No sé por qué graban Testimonios de sus... O sea, pruebas contra ellos mismos Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee Una trampa eléctrica Para destruir pruebas O para destruir pruebas O para matarte O sea ¿Dónde está el último? Tengo dos Vale Hay que darle tres veces Si la policía o Mei hubiesen encontrado esto No quiero ni pensar en las consecuencias Y ahora ¿Cómo salgo de aquí? Para la puerta Lógico Está todo súper bien Ideado Para que esté todo Guardado ahí Para que nadie lo vea Señor Lee Creí que estaba fuera ¿Has encontrado lo que buscabas? Martín Has vuelto Dame eso Gracias Y me vuelvo a ir dentro de poco Necesitaba algo de mi despacho ¿Ya sabes lo del ayuntamiento? Sí Trágico Peter estuvo allí Tuvo mucha suerte ¿En un meeting de Osborne? No sabía que eras fan Bueno Estáis a salvo Que es lo importante Amén Los terroristas siguen por ahí ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni Mei Debéis preocuparos Siempre y cuando no se os ocurra Meteros donde nos llamen Bueno Debo irme ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo Esa pillada Ese pica O sea Un momento ¿Vale? Vale Ah Por cierto Las habilidades Que no hemos comprado Tenemos siete puntos ¡Joder! Siete puntazos Este 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 ataque Este Este es el que me buscaba yo ¿Esto cuál es? Este también está bastante bien Este me gusta Este también está bastante bien Joder Es que hay bastantes Cosillas aquí Interesantes Va Venga Vamos a ¿Y este qué es? Venga Vamos a poner Este y este Y así Esta rama Listo Completa Y ya las siguientes Vamos a por A por estas Durante la carga Y despeja Vale Esta también Está bien interesante Pero bueno Ya luego vamos Vamos haciendo Luego esto Vale Vamos a ir cambiando de traje Vamos a poner Este son dos de investigación Este son también dos de investigación Tres y uno de investigación Vamos a poner el de homecoming Este me gusta Capitana Guadalabén Por fin tengo pruebas Ve al centro festín en Chinatown ¿Y qué encontraré? A una señora la mar de maja llamada May Parker Y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee Pero escucha Tiene planeado otro ataque ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé Pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo Suena destructivo ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp Una especie de bioarma o algo así Tengo una carpeta llena de información Pero la necesito Enviaré copias en cuanto pueda Vale Iremos a su despacho Si las pruebas se sostienen Emitiré una orden de búsqueda Hola MJ Es para saber ¿Cómo vas? Peter ¿Puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa Espera ¿Por qué estás susurrando? Me pillas En mitad de algo ¿Qué tal si quedamos para cenar En mi casa? No Vale Cocino yo Guay Nos vemos Espera ¿Recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción ¿Cómo? Unos sin techo La mar de simpáticos me han atacado El tema es que tenían los ojos brillantes Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido Sobre el guardia que liberó a Soker Así que Soker trabajaba para Lee Todo está conectado Todavía hay más Pero ya lo hablaremos durante la cena Vale Hasta luego Ok Coypalas Hotel De Coyiman Eh... ¿Qué hacemos? ¿Secundarias o...? Ah, bien, ahí está La principal No, hola Doc ¿Cómo estás? Parque, tengo noticias Ven al laboratorio Eh... Esto ¿Ahora? Es el momento decisivo Estoy impaciente por enseñártelo Vale Es que tengo una cena ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere Tienes que ver esto, Peter Eh... Vale Allí estaré Vale Es que... Se lía este tiro, eh Se lía Vale Vamos a hacer este... Esta misióncita Vale Lanzar cinco objetos Y dos remates Perfecto Pues vamos a lanzar cinco objetos A ver Por ejemplo Aquí Uno Dos ¿Dónde hay más objetos? Más objetos Tres Vale ¿Y uno más? Vale Perfecto Rematamos con uno Rematamos con otro Ya está Perfecto Las secundarias están hechas Muy bien Listo, ¿no? Genial Gracias por salvarnos el culo, Spidey Mira, una paloma Paloma de Howard Venga Qué rápido Venga, aquí paloma Hombre Genial Otra paloma Y así vamos consiguiendo fichas de investigación Que siempre... Siempre está bien Spiderman El palomar se va llenando Rosa ha vuelto con sus hermanos y hermanas Me alegro de ser de ayuda Conoces bien a estos pequeñajos, ¿eh? Estoy en ello Sandra los conocía mejor, claro ¿Sandra? Ah, mi... Esposa Dile a Sandra que sus pájaros son muy bonitos Ah, claro Muchas gracias, Spiderman Y por favor Ve con cuidado Vamos a ver qué ha hecho El doctor Octavius Eh, Doc Hola, Peter Dame un segundo Vaya Mira todo este material nuevo Ah, podemos hacer también aquí los... ¿Qué hubiera sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores Y he pedido un préstamo Es como si empezáramos desde cero Pero esta vez será distinto Nuestro primer voluntario El cabo segundo Texidor Perdió un brazo en un país extranjero Y ahora quiere volver a... Ha estado ocupado Esto es solo el principio ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis Desde el ángulo equivocado ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes Si podemos hacerla mejor? Vale Creo que esto servirá ¿Listo? ¿Va todo bien? ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quién no le va a entregar su voto Lo siento Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso El chiste es bueno, Parker Soy yo el que saca las cosas de quicio No, no importa ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien Éramos compañeros en la universidad Nos hicimos amigos Y montamos un negocio Los dos soñábamos con cambiar el mundo Pero no de la misma manera Esperen ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí Durante el máster todos nos llamaban las Os Si a eso le añades Corp Te queda un nombre pegadizo ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética Con un proyecto que podría llamar poco ético Hubo varios Abogados de por medio Decidí irme Y pedir la liquidación Pero el dinero no me duró mucho Y ahora vivo de subvenciones Como este proyecto fracase Tranquilo Funcionará Deje de que lo arregle un poco Haré más café ¿Y la cena? Madre mía Se olvida la cena, ¿eh? Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control Aquí ya dije La semana pasada que pasaría estos minijuegos, ¿vale? Ya los hice Ya los hice en el juego original Así que Eh, ¿por qué no pruebas tú ahora? ¿Por qué no pruebas tú ahora? Lo conseguimos Pues ahora A la interfaz neural ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy diría que no Aún no he encontrado otro trabajo Pero los fondos... Lo sé Y no pasa nada Ya me apañaré ¿Qué más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, o no? Y brindo por ello Una pérdida de MJ Doctor, tengo que irme Pero vuelvo después El trabajo no se va a ir a ninguna parte A ver, voy a hacer esto un segundo Simplemente por completarlo Lo voy a pasar, ¿eh? Como he dicho antes Bueno, pasarlo ya lo hice y tal Así que Siempre quiero conseguir los Los puntos asociados Un candidato decente para una interfaz de tejido directa Pero creo que podríamos mejorarla Aunque tampoco hay muchos puntos, ¿eh? Uno Uno suelto ahí Otro por abajo Tampoco Son un par de palomas, ¿eh? En comparación Bueno, te da un poco de experiencia No está mal 300 por cada uno Pues si hemos hecho cuatro Pues 1200 de experiencia Pues no está mal Muy guay Cerámica con óxido complejo Un superconductor de tipo 2 perfecto Se calentará, pero Quizá valga para un mando fuera a bordo Vale Un tipo de polímero Esto es alucinante Un polímero que se repara solo Esta cosa podría sobrevivir a casi todo Vale Y vamos a hacer el otro Que está por aquí también ¿Dónde estaba el otro? Aquí Aquí también tenemos uno Bueno, si conseguimos tres puntitos Vale Vale Y luego Ah, solo nos faltan estos dos Vale, o sea, no hay muchos De definir este diseño No hay muchos minijuegos Ok Lo siento, no oí la llamada ¿La cena sigue en pie? ¿Tena? Ah, sí Hace llamadas por otra cosa Pero, vale Podemos hablar durante la cena Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie ¿En serio? Bueno Me gustan los riesgos Sigo fuera Pero cogeré cuatro cosas en la tienda Y te avisaré cuando llegue a casa Vale Ya hablamos Ok, vamos a hacerlo del gato Supongo que daría una vuelta por ahí Pobre arañito Sé que te he decepcionado al no reformarme Pero nadie es perfecto, ¿no? No veo al gato No veo al gato ¿Dónde está su gatito? No veo al gato ¿Dónde está su gatito? ¿Dónde está el gato? Que no lo veo Está a la puerta ¿No? Ostras, no lo veo, ¿eh? No lo veo Ey Hola gata Creo que aquí venden vinos raros Se está expandiendo Debo anticipar sus movimientos Pues completo Mira, un delito menor de estos Vale A ver Entré a cuatro minutos Vale, con cuatro minutos Ok, vamos a empezar primero con los impulsos aéreos Vale Perfecto, uno y uno Dos Perfecto Muy bien Tres No No me ha contado uno Es que le he matado antes Vale, vale Joder Pues me quedan estos dos, ¿eh? No Cago en la leche Los demonios cada vez la lían más Pero ha sido divertido Pero bueno Eh Pues nada Yo creo que está bastante Bastante bien O sea, hemos Bueno, ahora tengo un montón de cosas que voy a hacer aquí Como secundarias Todavía tengo muchas cosas bloqueadas Por ahí Veo que hay muchas cosas bloqueadas Supongo que sean misiones secundarias también Digo yo Eh Misión secundaria A ver si aquí hay dos misiones No, cuatro misiones secundarias Vale, vale Nada, pues yo creo que Mira, está Hay otra misióncita de estas Vamos a Ahí tenemos una paloma Pero bueno Vamos a ir primero aquí Vale Lanza Desde el aire tres Nos resulta A la vez A la vez Ostras Y cómo se hace eso A ver Ya está, ¿no? Ole Vale Vamos a echar De aquí Fuera Dos Y ya está, ¿no? He echado a tres, ¿no? Lanza desde el aire Lanza desde el aire ¿Cómo lanza desde el aire? No, no entiendo No entiendo Lanza desde el aire No entiendo lo que hay que hacer O sea, entendía como lanzarle desde aquí Pero no, no entiendo lo que hay que hacer aquí Aunque bueno, ya ha terminado, ¿no? Pero Sé que os he hecho el trabajo Pero no tenéis que pagarme Mi recompensa es la... No entiendo lo que había que hacer ahí, ¿eh? Samu, ¿qué tal, tío? Luego lanzarnos con el triángulo ¡Ah! Vale, vale, vale Entiendo lo que quería decir Vale, vale, vale Sí El de dar vueltas, ¿no? Pero necesito la habilidad para eso, ¿no? O sea, el de dar vueltas Si no me equivoco Aquí hay una... No hay una habilidad para dar vueltas a la gente Este, ¿no? Sí, yo creo que era este, ¿eh? Tengo dos Pues bueno, vamos a coger este Ya que necesitamos Eh... ¿Y esto qué es? Y este Vale, explosión Este es el del arma Mantén cuadrado en una dirección Para realizar acrobacias aéreas Ah, no, pues este ya tengo Este aumenta... Vale, este... Mucha más concentración No, pues este Este me interesa Este me interesa Perfecto ¿Y este qué es? ¿Cuánto...? Ah, vale Vale, este Este es, ¿no? El de... Sí Este es el que necesitaba Vale, vale, vale Joder, es que no... No sabía que leches... Espera, que tenemos otro aquí Que tenemos otro aquí Ya que salen estos aleatoriamente, pues... ¿Vale? 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 Vale 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 Ya está, ¿no? Perfecto Perfecto Muy bien Listo Listo, los tres puntitos Es como la peli esa de la bomba en un autobús ¿Cómo se llamaba? Velocidad Super rápido No, no era eso Peliculón, eh Por cierto Si no habéis visto Speed Echarle un vistazo Vale Pues... Pues yo creo que... Está bien Está bien por hoy Hemos... Le hemos dado cañita un poquito aquí Vale No hay nada más, ¿no? Espera, vamos a hacer la paloma Es que me pongo a hacer cosas aquí yo y... A ver, ven paloma No huyas, ¿quieres? Cógeme Espero que nadie me vea haciendo esto No, pero... Ahí Perfecto Muy bien Pues... Vamos a guardar aquí Guardado manual Ya vamos poco a poco Haciendo... Pasando el juego Así que... Genial Eh... Espera, espera un momento Que hay otro de estos delitos Así... Así me lo ha pasado hasta el infinito ¿Sabes? O sea... Espera, espera, espera Que hay delitos Que hay delitos A ver, ¿quién nos pide esto? Eh... Vale, este es el de enredar Vale, uno Dos Tres Vale Vale, cuatro Listo ¿Cómo era? Cuadrado y triángulo, ¿no? Esto había que romperla No se podía romper esto No había que romper como la parte de arriba Ah, no Vale, esos son los buenos Vale, vale Lo deslisto Nos hemos quitado una secundaria más Eh... Cuesta... Cuesta dejarlos Sí, 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 sí Joder, es que... Te juro, es que... Quiero como dejarlo, ¿sabes? Porque quiero comer Y cosas de esas que hace la gente cada día Pero... Eh... Pero, joder Es como... Espera un poco más Un poco más, ¿sabes? Como cuando eres crío y dices Un poco más, ¿sabes? Pues un poco... Un poco eso Muy bien Pues ahora sí Ahora sí lo dejamos Pues muchas gracias por estar por aquí Por disfrutar un poquito del juego conmigo Y... Y nada A ver si estamos prontito, ¿vale? Esta semana, pues seguramente Eso, estemos de tranqui Seguramente No sé si mañana o pasado También estaremos en... En directo Esculpiendo un poquito También tengo vídeos Que subí a YouTube Estáos atentos también Al canal de YouTube Y poquito más Pues nos vemos esta semanita más Por aquí, por Twitch, ¿vale? Así que nada Un saludo a todos Y adiós